bien vamos a hacer en este vídeo una resistencia calefactora para calentar el agua porque porque las resistencias calefactoras casi siempre se se cortan se rompen se queman se descomponen todo lo que vamos a ocupar es primero una clavija una clavija bueno dice esta 15 amperes 125 volts de la marca leviton esta es una clavija que es mejor que las otras obviamente entre mejor sea la clavija es mejor más más va a durar la resistencia calefactora por ejemplo que la que la clavija sea por ejemplo norma oficial mexicana como que dice no entre mejor sea la clavija más tiempo va a durar la resistencia sale en este caso le vamos a poner esta que es una resistencia robusta o para uso rudo podemos comprar así también se puede usar esta pero va a durar menos bien entonces después vamos a utilizar a ver las especificaciones de estas dice dice a ver si lo podemos leer dice ahí 15 amperes 127 volts verdad y lo mismo lo mismo que este ahí está 15 amperes 125 volts después vamos a utilizar una resistencia calefactora a ver si lo puedo leer dice aquí resistencia multius mayor vida útil número 20 consumo de energía mil watts por hora y dice aquí en mil watts dice y entonces aquí dice mil watts 127 volts 60 hertz tan sólo para compararlo aquí tenemos una plancha que apenas hicimos un vídeo de esta plancha si ustedes pueden ver aquí la plancha consume 1200 watts y este consume mil watts eso significa que esta plancha consume un poco más de luz que la resistencia tal vez un 20% más aproximadamente va bien entonces con esta es lo que necesitamos para hacer una una resistencia calefactora la clavija y un cable un cable el cable debe de ser lo que bueno yo recomiendo es que sea número 10 calibre del número 10 de un solo polo puede ser de dos polos pero me gusta más el de un solo polo porque es más rígido y entonces y entonces pidan del número 10 para que dure más yo no tengo del número 10 pero lo voy a hacer del número 12 y vamos a hacer la resistencia para vamos a iniciar lo primero lo primero es pelar la punta y hay que pelarlo generosamente no hay que dejarlo hay que cortarlo un poquito no no hay que cortarle suficientemente largo no hay problema no va a pasar nada entre más largo mejor es importante no no cortar aquí la parte donde sale el cable el cobre del cable del del forro no cortarlo ni dañarlo ni nada va tiene que ser un corte limpio sin que se ya se ve cortado sin que se ve maltratado aquí tiene que ser limpio el corte para eso lo podemos hacer bien bien a continuación para cortarlo primero lo remarcamos no puedo verlo al mismo tiempo con la cámara y bueno lo remarcamos un poco de un lado con la navaja del otro lado también con mucho cuidado porque la navaja es muy filosa lo marcamos lo marcamos luego con la pinza sin sin aplastar la sin aplastar el hule lo jalamos sale el corte tiene que salir salir limpio ahora sin dañar el cobre bien bien ya lo siguiente pues es muy fácil es hacer el amarre el amarre es lo más sencillo no ese es ya como gusta pero aquí tienen que entrar un principio para hacer una buena conexión bueno el principio es que entre más área se agarre y más apretado esté el contacto es mejor es decir es proporcional si no está bien apretado no va este pues no va a estar bien y si no tiene suficiente área de contacto entre los dos materiales tampoco va a ser un buen buen amarre no entonces yo no lo estoy haciendo bien porque estoy viendo con el video pero bueno ya por último para acabar lo de de hacer no es gran ciencia no más que haga contacto va y entonces lo lo finalizan lo terminan con una pinza para que haga este fuerza con el tiempo esto se va a trozar porque la resistencia va a romper pero no hay problema simplemente hay que se va a trozar la resistencia y se arriman un poquito eso no es problema sale bien aquí ya está aquí hay un punto verdad bueno yo no este lo voy a dejar a su criterio verdad en cuanto a ponerle forro bueno no tendría tanto sentido ponerle forro porque esta parte se va a calentar entonces yo lo dejo así de todas maneras todo va a estar sumergido en el agua entonces es un lado que ya está lo suficientemente o razonablemente apretado y entonces cuando lo estén apretando pues sí que está un poquito apretadito no tanto que se va a romper o se va a desfigurar la espiral del calentador de la resistencia perdón pero sí lo suficiente para que haga un buen contacto bien ya está puesto los dos lados que hacemos ahora pues los igualamos y los vamos a enredar uno con el otro bueno vamos a enredar los dos cables bueno aquí hay que cortarlo vamos a cortarlo en esta parte bien ya por último este ya está ¿no? ya está la resistencia si ven que se hace feo así como que se enrolla así solamente es cuestión de que ustedes primero pueden hacer el trenzado ya luego ponerle para que sea mejor pero si no pues simplemente hagan la forma de que ellos se haga bien la espiral y ya con que no contacte uno con el otro ese es el punto y esto prácticamente sería lo más importante ya lo que falta es ponerla la esta la clavija igual aquí el sigue el mismo principio entre mejor sea el más sea el área de contacto y mayor fuerza de presión en el contacto tenga es mejor esto ya va a depender de que clavija le compre esta no está nueva está usada pero todavía está muy buena esta clavija bien entonces ya está ya lo pusimos ya lo vamos a poner bien ahora ya conseguí un pedacito de manguera que lo podemos cortar y poner aquí tal vez poner un seguro para que ella si lo abra siempre lo abra solito ahora ya que lo le ponemos aquí un cortecito así para que lo agarre y le ponemos acá esta parte de acá y lo atoramos y lo atoramos para que que esté alejada de la resistencia porque la resistencia es la que va a calentar vale ya eso es de acuerdo a lo que ustedes ven razonable pero en esencia quedaría así ya no me lo ajustan para que no se mueva ya ahora es importante que si lo van a dejar hervir el agua lógicamente el plástico se va a hacer se va a ablandar si la van a dejar hervir el agua bueno yo nunca la dejo hervir pero solo la caliento pero si la van a hervir el agua entonces si pongan la otra cosa o no le pongan nada asi que pasaba hace rato pero ya de esta manera pues ya va a funcionar bien ahora viene la hora de la verdad en donde la ponemos la resistencia aquí voy a pasar del otro lado la ponemos la resistencia aquí no no ahí esta luego la conectamos ya esta calentando ya esta calentando el agua y por ultimo ya no mas vamos a medir el amperaje la resistencia a ver cuanto esta consumiendo ahí esta a ver si lo alcanzan a ver 8.4 amperes la verdad esta bien y este ya esta calentando ya esta calentando bueno ya depende de como lo usen vuelvo a repetir el único aspecto aquí que no me gusto fue la manguera que entre mejor sea el plástico el mejor aislante es la porcelana si hubiera si hubiera algo de porcelana mejor de porcelana pero si no pues otro material o si no así no mas abierto pero ya esta es importante verdad que no no lo toquen verdad pongan así al suelo porque puede venir un perro o su perro y va a bailar entonces este fue como podemos hacer una resistencia calefactora para calentar el agua gracias adios correcto entonces vamos ahora a medir la temperatura lleva aproximadamente 7 minutos así desde que lo conecte verdad y lo vamos a meter hace bueno ahorita estamos a 23 grados centígrados acá en donde yo vivo lo vamos a meter ya llegó a ahora ya casi iba a hervir bueno no tanto 61 grados 61 grados esta el agua ya recuerden que a los 100 ya es el punto de ebullición pero los ya esta a 61 grados ya esta muy caliente vale incluso ya esta despidiendo vapor ahí esta va para que vean que se sirve esta va bueno el agua le cambia la temperatura del sensor y vamos a checar el amperaje 8.9 sale ahora terminamos el video gracias adios un saludo pasos 3 1 2 3 3